Oh, mongol, ¿por qué hablas así? Te apuesto que si nos encontramos en la calle te hago un correro, chivolo baboso. Te quito todo lo que tienes, zorre, contra imbécil. Yo tengo un dicho, mi plata es tener bolsillo de otro idiota. A ese imbécil le quito todo, así como tú, gente babosa, le paro quitando sus zapatillas, sus celulares. Tú trabajas para mí, nomás ya te voy a decir hoy, chivolo baboso.